El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial ha mandado al Ministerio de Educación y les ha contado su preocupación por la baja calidad del aire en las escuelas y cómo puede esto afectar a la propagación del virus. Vamos a hablar con su presidente, José Antonio Galdón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Los centros escolares tienen un adecuado sistema de ventilación del aire, de renovación del aire? Pues la verdad es que, desgraciadamente, no. La inmensa mayoría de centros no dispone de sistemas de ventilación mecánica que realmente garanticen una correcta y efectiva calidad del aire interior, lo cual, pues bueno, viene a suponer también un riesgo, ¿no?, de los que estamos tratando de minimizar y que se estaba comentando en el programa, ¿no? Si se trata de minimizar riesgos de contagio por coronavirus, es imprescindible el que haya una buena calidad del aire interior en las aulas. ¿Se garantiza la disminución del riesgo de contagio si hay una buena calidad del aire, si hay un espacio bien ventilado? Sí, por supuesto. Bueno, ya lo está diciendo la propia Organización Mundial de la Salud, ¿no?, y todos los expertos coinciden, ¿no? Y, de hecho, se está tratando de hacer la mayoría de actividades en el aire exterior. Y lo realmente preocupante de esta situación es que la calidad del aire debería ser, en este caso, como una seguridad para los propios alumnos. Estamos hablando que la propia reglamentación técnica, el reglamento de instalaciones térmicas de edificios del año 2008, ya obliga a que todas las aulas tengan un mínimo de renovación de aire, de calidad del aire interior, y que, por tanto, la única forma de asegurarlo es a través de medios mecánicos de ventilación. Por supuesto que tienen que incorporar unos sistemas de filtrado del aire exterior y luego también, por supuesto, de, en este caso, de aprovechamiento energético, ¿no?, para que no suponga un alto coste energético. Y todo esto hemos visto, bueno, pues que los centros educativos no lo tienen, que la única forma de ventilación que tienen las aulas, y la estamos viendo en las propias imágenes, es a través de las puertas y ventanas, y que esto es difícilmente controlable. Es decir, no podemos asegurar que abriendo las ventanas se vaya a producir una… esa calidad del aire interior que tenemos, y máxime, si se tienen que considerar, sobre todo, efectos o condiciones impredecibles, me refiero a las condiciones climatológicas, ¿no? Se tienen que dar unas determinadas condiciones para que realmente exista una corriente de aire, en cuanto a diferencias de presiones, diferencias de temperatura, ¿no?, que no siempre son las que nosotros necesitamos. Y luego, si hablamos ya, claro, porque ahora llegaremos en septiembre y estaremos en unas condiciones climatológicas relativamente suaves, ¿no?, donde las ventanas podrían estar perfectamente todo el tiempo abiertas, y que entre ventanas y puertas, y combinando ventanas cruzadas, ¿no?, pues que pudiese realmente haber una ventilación efectiva. Pero llegarán los meses donde las condiciones climatológicas, pues sean más extremas, ¿no? Estaremos hablando de temperaturas muy frías, que en este caso no podrán mantener también ese confort climático que necesitan los propios alumnos para estar dentro de... Señor Galdón, una última. ¿Estamos a tiempo de que los colegios puedan instalar, implantar los sistemas de ventilación adecuados? Para instalar los sistemas de ventilación adecuados yo creo que no estamos a tiempo y, aparte, el coste es bastante elevado. Lo que sí que nosotros hemos propuesto una medida, en este caso paliativa, ¿no?, como podría llamarse, de instalar detectores de CO2 para que realmente podamos saber cuándo tenemos que realizar esa ventilación en las aulas. Si estamos hablando de que lo que dice la propia normativa son que necesitamos una ventilación de 12,5 litros por segundo por persona, ¿no?, estamos hablando de que tendríamos que renovar el aire interior del aula de 6 a 10 veces a la hora, ¿no? Y, por tanto, lo que sí que vamos a hacer es tratar de tener, como eso va a depender siempre de la actuación del ser humano, pues tendrá que haber una persona que sea la encargada de decir cuándo se tiene que ventilar el aula y cuándo no. Y para ello la única fórmula posible que tenemos ahora mismo es a través de detectores de CO2 que, en definitiva, nos van a medir cuánta cantidad de CO2 tenemos en el aire y cuánto perjudicial puede ser, teniendo en cuenta que dentro de las aulas necesitaríamos como máximo tener 500 partículas por millón, 500 ppm en relación más del aire exterior que hay en la calle. Por eso es la única forma posible, ¿no?, que entendemos que ahora mismo se podría incluir dentro de los protocolos, de todos los protocolos que se están instalando, ¿no?, poniendo en práctica en las aulas, en los centros educativos, es que se incluya también un protocolo para mantener una correcta calidad del aire. Los datos, desde luego, son muy concluyentes. José Antonio Galdón, presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, ha mandado su informe al Ministerio de Sanidad. Vamos a ver si alguien recoge todo lo que usted nos cuenta. Gracias por atendernos. Un saludo. Sí, lo queremos. Gracias. Gracias. ¡Gracias!